Soy el fruto de aquel árbol Que llevó su rama muy cerca del cielo Para darme vida Y todos mis anhelos Me acarició con su rama Y bajo su sombra poco a poco fui creciendo Bendita la obra Del cambio invierno Me refiero a ti Mi querido padre Que siempre en tu mano Me das con firmeza Ya en tu cabellera Las nubes reflejan Tu mirada es triste Pero siempre buena Y donde están los aplausos Que mi juventud Te llene de amor Mi vida te doy Y he puesto y agradecido de ti Si quieres mi corazón Te lo doy Quiero verte muy feliz Soy el fruto de tu vida Sé que mi valida Y una vida Tu me has dado Que Dios te conserve Siempre aquí a mi lado Siempre aquí a mi lado Me refiero a ti Buen hombre Que por mucho tiempo Que por mucho tiempo cuidaste de mí No sé quién es hombre Cuando no hay un padre Y todo su orgullo Me lo diste a mí Me refiero a ti Me refiero a ti Me refiero a ti Gracias por ver el video